Esto es una receta que os aconsejo que probéis. Vamos a visitar amigos. Solo sé cocinar. Por todo el territorio español, con grandes chefs. Es que aquí lo cuento todo. Hoy vamos a aprender mucho, me parece a mí, en esta Plaza Mayor de Salamanca. Jaque al Chef on Tour. Jaque al Chef on Tour. Los lunes por la noche, en la 8. ¿Y a dónde me has traído? Gerardo, en Huesca, la capital mundial. ¡Estoy en Huesca! ¡La capital mundial!